Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver una comparación entre Winter OS y Atlas OS. Veremos su instalación, su interfaz visual y una prueba de rendimiento. Winter OS es un sistema operativo modificado por Mauro Cerqueiro para optimizar el rendimiento, especialmente en juegos y tareas exigentes, eliminando servicios innecesarios y reduciendo el consumo de recursos para mejorar la velocidad y los FPS. Por otro lado, Atlas OS es una modificación ligera y de código abierto de Windows, diseñada para gamers y entusiastas que buscan menos latencia, menos procesos en segundo plano y mayor privacidad al eliminar telemetría y apps preinstaladas. Para instalar Winter OS te estaré dejando un video en la parte superior, donde te explico paso a paso cómo instalarlo. Y algo que te recomiendo aquí es desactivar tu antivirus para que no tengas problemas de instalación más adelante. Una vez instalado, esta es la interfaz. Desde aquí, podemos explorar cada función y ajustar las opciones según nuestras preferencias. Ahora, para Atlas OS, debemos seguir la guía detallada de su página oficial, la cual estará en la descripción del video. Pero en breves palabras, debemos descargar una ISO original de Windows, de preferencia Pro en vez de Home, creamos un pendrive bootable, arrancamos desde ahí e instalamos. Una vez ya instalado, debemos asegurarnos que todo esté actualizado, tanto Windows como la tienda de Microsoft. Después nos dirigimos al sitio oficial de Atlas OS y descargamos los dos archivos esenciales, AM Wizard y Atlas Playbook. Una vez extraídos, ejecutamos AM Wizard y cargamos el archivo del Playbook, usualmente con extensión .appbx, en la ventana del asistente. El Playbook aplica automáticamente una serie de ajustes, elimina aplicaciones innecesarias, desactiva telemetría, optimiza el uso de recursos y mejora el rendimiento general del sistema. Esta operación modifica profundamente el sistema operativo, por lo que una instalación limpia de Windows es indispensable para evitar errores o incompatibilidades y poder recibir soporte adecuado. Una vez configurado todo a nuestra preferencia, solo queda esperar a que el proceso finalice. El tiempo puede variar según el dispositivo, aunque normalmente tarda entre 20 y 30 minutos. Y luego de reiniciar, ya tendremos listo para usarlo. En el escritorio tendremos una carpeta Post Install, la cual es el centro de control. Desde aquí, podemos optimizar, personalizar, instalar software y resolver fallos de forma rápida y centralizada. Ahora pasemos a la comparación. Para ello, estoy utilizando un portátil con las especificaciones de hardware que aparecen en pantalla. ¡Gracias! 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 En conclusión, tanto Winter OS como Atlas OS ofrecen un rendimiento muy estable. Sin embargo, Atlas OS presenta una ligera ventaja sobre Winter OS, aunque esto puede variar según el dispositivo utilizado. En mi caso, uso Atlas OS en mi equipo principal y hasta ahora no he tenido ningún inconveniente en cuanto a rendimiento. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios y cuéntame también qué te gustaría que mejore en los próximos videos. Hasta aquí llegamos por hoy. Recuerda suscribirte y dejar tu like si te gustó el video. Yo soy Ángel y hasta la próxima. Gracias por ver el video.